Y de ahí se debe esperar un aumento significativo de la mano de obra asociada al proyecto. En el tema del viaje que realizaron en el helicóptero, estuve presente ahí cuando subían y demás, ¿se hace un balance de lo que fue? Yo creo que es importante tener el interés de personas como Amador Sánchez Rico, que es el embajador de la Unión Europea, que se mostró muy interesado en el proyecto y que es también el facilitador que fuimos a presentar hace un poco en el proyecto en Alemania, en el Día de Latinoamérica, como también es un apoyo muy importante en relación al viaje de la próxima semana, que es el viaje a la Unión Europea, también para presentar a la Argentina, presentar a San Juan y presentar a los azules. Ustedes apostaron desde siempre a la generación de socios estratégicos para el desarrollo del proyecto. Esto ha sido vital para poder lograr todo esto, ¿no? Sí, nosotros, si hacemos un balance, el proyecto ya estaba capaz de generar, digamos, fondos de más de 450 millones de dólares hasta este momento y es una expresión, digamos, también del interés y de la confianza que tienen nuestros socios en el proyecto y en su desarrollo. En este sentido, los pasos que se vienen ya es el desarrollo, es la parte final previo a conseguir los permisos sectoriales, ¿no? Sí. Ahora, lo que sigue es la ingeniería con mayor nivel de nitidez, digamos, mayor nivel de detalle, por eso se llama ingeniería de detalle, y con eso aplicamos a los distintos permisos sectoriales. ¿Eso cuánto va a demorar aproximadamente? Es un poco difícil decir porque es un proceso continuo, ¿no? Supongamos que vamos a tener un grado de avance de ingeniería de detalle suficientemente importante para poder recomendar la construcción hacia el directorio, hacia el fin de 2025. Luego se sigue igual, ¿no? Pero, digamos, se podría empezar con la construcción, como, por ejemplo, la línea eléctrica, el camino definitivo, tan pronto como 2026. El estudio de factibilidad, Mike, muy cortito, el estudio de factibilidad se espera para mitad del año que viene, ¿no? Es correcto, el primer semestre de 2025. ¿Están trabajando? ¿En qué consiste? Para clarificar un poco, ¿en qué consiste el estudio de factibilidad? El estudio de factibilidad es el análisis técnico-económico con un cierto grad de nitidez según la normativa NI43-101 de Canadá y SKA 1300 de Estados Unidos y será publicado en la primera mitad del próximo año.